Muy buena gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un vídeo más. Lamentablemente tenemos que volver a hablar del dólar. El peso se está destrozando frente a lo que es el dólar estadounidense. Acaba de subir unos 20 pesos mirando los cierres de la semana anterior. Es un golpe bastante fuerte. Vamos a repasar un poco las cotizaciones. Tenemos el dólar blue en 356 la venta, 352 la compra, el dólar bolsa en 334 dependiendo el bono y el dólar cripto rondando los 340. Ahora bien, hay muchas personas que este tiempo atrás estaban haciendo tasa en pesos, ya sea en un fondo común de inversión, en un plazo fijo que por ahí era la más típica o en los fondos ya sea de mercado pago, de Wallah, de Naranja X, de cualquiera de estas billeteras que nos estaban dando un rendimiento interesante en pesos. Ahora, ¿qué pasa? Más allá de que estamos abajo de la inflación con los rendimientos que nos dan cualquiera de estos instrumentos de inversión, acá justo tengo el fondo de mercado pago, ¿sí? Donde uno simplemente abriéndose la cuenta de mercado pago y mandando los pesos allí vamos a estar sacando un 62.4 o un plazo fijo. Fíjense acá les voy a dejar una captura de lo que está pagando Brubanka actualmente. Nos va a estar dando entre un 70 y un 75 dependiendo la cantidad de tiempo que hagamos este plazo fijo. Y después, siguiendo la ruta del peso, tenemos los Nuars, ¿sí? Que esto por ahí no es tan conocido, pero también es una forma de generar rendimiento en pesos. El Nuars es una criptomoneda atada al peso argentino, la cual la podemos utilizar en Let's Beat o en Buenbit, no recuerdo otra plataforma argentina que la utilice, donde básicamente vamos a estar haciendo un plazo fijo con esta criptomoneda y vamos a estar ganando un 69% anual. Cualquiera de esta inversión, ¿sí? Durante un tiempo, durante el tiempo que el dólar no subía, así se mantenía lateral o bajaba o más o menos rondaban esos precios, probablemente nos fue positivo y ganamos más cantidad de pesos para poder comprar más cantidad de dólares. Ahora, ¿qué pasa? Siempre estábamos mirando de reojo que el dólar no se dispare, que no pase lo que acaba de pasar ahora. ¿Por qué? Si nosotros sacamos, vamos a poner un número que me parece el promedio de todas estas inversiones en pesos, un 6%, ¿sí? Un 6,5% por mes. El dólar, si se dispara más que eso, durante esos 30 días, supongamos que estamos haciendo un plazo fijo, vamos a perder. ¿Qué quiere decir? Que vamos a sacar una cantidad de pesos que no nos va a alcanzar para comprar la cantidad de dólares. O que ya teníamos comprado y vendimos para hacer esto, o que pretendíamos comprar. En la situación actual, puede haber quienes vean el dólar en 356, dependiendo, bueno, la forma, digamos, legal de venderla más cara sería a través del dólar cripto. Y uno diga, bueno, ¿me conviene vender los dólares para hacer tasa en cualquiera de estos instrumentos que vimos? ¿O directamente me conviene mantener los dólares? Entonces, acá entra un dilema muy importante para mí, y algo que siempre me gusta recalcar en todos los videos, ya los debo tener cansados con este tema, y es el hecho de la inflación que tiene el dólar. Repito, los debo tener cansados con este tema, pero es un número que no se veía hace mucho tiempo, tenemos la inflación este año llegó al 9%, ahora bajó un poco, pero igualmente sigue siendo una inflación muy agresiva, porque recordemos, nosotros, por lo general en Argentina, compramos dólares para mantener esos dólares, y nos da una falsa sensación de tranquilidad, de que, listo, tenemos el billete, no pasa absolutamente nada, no importa si hay inflación en dólares, no importa si el dólar en Argentina se dispara, yo tengo dólares, estoy ganando, y entonces me mantengo en dólares. ¿Qué pasa? Si nosotros hicimos esto hace unos años, estoy hablando de 4 o 5 años que no vendo mis dólares, o que no pongo mejor, no que no vendo, que no pongo a trabajar mis dólares, voy a haber perdido más de un 15, y en algunos casos un 20% de poder adquisitivo, en la moneda que estoy ahorrando, esto es muchísimo, entonces, el mantener el dólar en la Argentina, y en cualquier país del mundo, no es negocio, para nada, no es negocio. Entiendo que uno pueda especular y le dé esa sensación de que está ganando dinero, porque, no sé, compró el dólar a 270 y ahora lo vende a 356, y ganaste 60 y pico pesos por dólar, pero en pesos, recordemos la inflación que tiene el peso, recordemos la inflación que tiene el dólar, entonces, es un conjunto de variables que nos hace perder dinero, para evitar esto, la mejor opción, es que podamos hacer tasa, pero no tasa en pesos, sino tasa en dólares, si el otro día vi por Instagram, una persona que hacía una comparación, de una persona X que compró dólares el 1 de enero del 2022, y otra persona que hizo un plazo fijo el 1 de enero del 2022, a día de hoy, creo que el que había hecho el plazo fijo, iba ganando, no sé si 2 mil pesos más, o 3 mil pesos más, no recuerdo bien el monto con el que lo hacían, creo que eran 500 dólares, y la persona que invertía los dólares, en ese caso fue en obligaciones negociables, que ahora lo vamos a estar viendo, en dólares, hubiese ganado bastante más, era una relación de 25 a 5, una cosa así, sobre la persona que estaba haciendo el plazo fijo, o la persona que simplemente compraba dólares, entonces, fíjense como el hecho de comprar una obligación negociable, que estamos hablando, que los rendimientos van del 8 al 10% anual, más o menos, le están sacando una diferencia bastante grande, en tan solo un año, a la persona que o hizo tasa, o simplemente compró dólares, entonces, es a este punto que le quiero apuntar, después, obviamente, esto no es ninguna recomendación de inversión, ustedes van a hacer lo que les parezca, y los que mejor se adecúe para su situación actual, pero siempre tengan en cuenta, esta parte, de que mantener los dólares, quizás no sea la mejor opción, bien, vamos a pasar entonces rápidamente, los rendimientos en pesos, los mejores rendimientos en pesos, que podemos sacar hoy en día, así vamos a tener en cuenta, los que lo podemos rescatar ya, y los que los vamos a tener que mantener bloqueados, mantener bloqueados, les dejo la misma captura de nuevo acá, tenemos Brewbank, el plazo fijo tradicional a 30 días, pagándonos un 70%, si hacemos un plazo fijo UBA, precancelable, en lo posible, vamos a estar sacando un 75%, lo que pasa que si cancelamos, después del día 31, vamos a estar recibiendo, un rendimiento por debajo de ese 70%, que hubiésemos sacado, si hacíamos un plazo fijo tradicional, entonces tengan en cuenta esto, según la situación actual, bueno, puede ser complicado, si el dólar se sigue disparando, puede que no lleguemos a recomprar, la misma cantidad de dólares, que compraríamos hoy en día, si lo que hacemos es comprar dólares, en vez de hacer el plazo fijo, para ese caso tenemos, o los fondos comunes, si los fondos comunes de inversión, que ya tenemos un vídeo hecho, se los voy a dejar seguramente en la descripción, y que tienen un rescate a 48 horas, donde bueno, vamos a poder sacar un rendimiento, de entre un 70 y un 80%, siempre hablando en pesos, ¿no? Después tenemos, lo que vendrían a ser los fondos, de las billeteras virtuales, en este caso, Mercado Pago paga un 62.4%, es un rendimiento bastante aceptable, obviamente por debajo de la inflación, como todas las anteriores, pero me parece que el hecho de poder, simplemente por una transferencia bancaria, mantener los pesos ahí, y sacar ese 62%, bueno, puede ser interesante, para algún momento determinado del mes, o para alguna persona, que necesite, no sé, tener los pesos, durante 15 días, durante 10 días, bueno, simplemente manteniéndolos ahí, los retira, no tiene rescate, como un fondo común, sino que directamente retira los fondos, y ya está, no hay mucho más, y después tenemos, lo que es el Nuars, así que es esta criptomoneda, atada al peso argentino, la cual nos da un rendimiento, de un 69%, nosotros podemos ingresar con pesos, a Let's Beat, es un exchange argentino, cambiamos nuestros pesos argentinos, por Nuars, y hacemos el plazo fijo, dentro de la plataforma, sin tener que ir a un banco, sin tener que hacer absolutamente nada, estaríamos sacando una tasa del 69%, que esas son las tres opciones, que tenemos para hacer, o cuatro, no sé cuántas mencioné, para hacer tasa en pesos, yo les digo, tengan cuidado, por estas dos circunstancias, más que nada, que van a estar atrás, de la inflación del peso, por lo tanto, si ponen un capital grande, durante mucho tiempo, van a estar perdiendo, poder adquisitivo, o sea, van a poder comprar, menos bienes y servicios, cuando terminen de hacer ese plazo fijo, y si el dólar se dispara, van a estar perdiendo, sus ahorros, en caso de que sean ahorros, que vendieron, para hacer este tipo de inversiones, ahora bien, tenemos, las inversiones en dólares, vamos a empezar, por la más básica de todo, a mi forma de ver, y la más sencilla, sería comprar USDT, o sea, comprar dólar cripto, y transferirlo, a cualquier cripto banco, o plataforma, como Binance, cualquier exchange de criptomonedas, que también ofrezca estos servicios, en este caso, tenemos a Nexo, que ya lo hemos traído, un montón de veces al canal, el cual nos va a permitir, sacar un rendimiento, ya sean nuestras monedas estables, USDT, USDC, BUSD, o DAI, entre otras, donde vamos a poder sacar, un rendimiento, por encima del 10%, ya vamos a traer, un video más en profundidad, acerca de Nexo, y de Binance, que me parecen, las dos mejores opciones, actualmente, para invertir, nuestras criptos estables, o nuestros dólares, fíjense que Nexo, en este caso, nos permite invertir, directamente en dólares, en euros, o en libras esterlinas, y sacar hasta un 12%, entonces, es un monto, más que considerable, obviamente, acá, vamos a tener, el cuidado, de que ninguna de estas plataformas, le pase nada, en este caso, tanto Nexo, como Binance, financieramente, están bien, más allá de algunos rumores, que fueron pasando, sobre todo con Binance, actualmente, siguen funcionando, esto, lo va a tener que evaluar, cada uno, según el riesgo, que quiere asumir, o no asumir, con su inversión, tenganlo presente, que es sumamente sencillo, hoy por hoy, enviar el dinero a Nexo, o a Binance, desde Argentina, y sacar esos rendimientos, entiendo, que el rendimiento en Binance, está un poco por debajo, de lo que ofrece Nexo, actualmente, pero también puede ser, una buena opción, eso, en cuanto a criptomonedas, para el hecho de, sacar una tasa, en dólares, ahora bien, si estamos en Argentina, y por ahí somos más, del palo a ver, del mercado tradicional, del mercado bursátil, y no queremos tocar criptomonedas, tenemos las obligaciones negociables, es un tema, que lo tenemos pendiente, en el canal, no lo hemos traído, pero bueno, básicamente, una obligación negociable, es lo mismo que un bono, simplemente un bono, es deuda emitida, por un estado, en este caso, una obligación negociable, es un bono, emitido por una empresa, la cual, básicamente, nos va a pagar, por nosotros, prestarles plata, si, básicamente eso, es exactamente, lo mismo que un bono, nos va a pagar, ya sea mensualmente, trimestralmente, semestralmente, dependiendo, si ese bono, perdón, si esa obligación, tiene cupón, o no tiene cupón, es lo mismo que un bono, pero para que se den una idea, las obligaciones negociables, duales, las que pueden comprar, directamente con dólares, rindieron, en todo el 2022, entre un 8 y un 10% en dólares, lo mismo, riesgos a tener en cuenta, que la empresa no pague, si, si bien es raro, en Argentina, mi forma de ver, es hasta más seguro, comprar una obligación negociable, que un bono, si, un bono, sabemos lo que pasa, con todas las reestructuraciones, y demás, y una obligación negociable, tiene, a mi forma de ver, un menor riesgo, de no pagarse, entonces, también, habría que hacer un análisis fundamental, de la empresa que la emite, y demás, pero, me parece que puede ser, una opción, muy interesante, dentro, de lo que es el mercado local, para poder sacar un rendimiento, a nuestros dólares, ahora bien, queremos ir un poquito más allá, y queremos, en vez de estar en renta fija, pasarnos, a renta variable, he sacado este tiempo, varios videos, acerca de la renta variable, más específicamente, de las acciones, cómo invertir en ETF, cómo invertir directamente, en acciones, y en este caso, les traigo, el mayor broker del mundo, que es Interactive Brokers, donde directamente, desde Argentina, se pueden abrir una cuenta, pueden enviar los fondos, ya vamos a traer un video, paso a paso, para hacerlo, pero créanme, que no es para nada difícil, y sacar un rendimiento, en acciones, comprándolas directamente, en el exterior, o comprando los ETF, directamente, en el exterior, si no nos queremos complicar, y no queremos enviar, nuestros fondos al exterior, lo podemos hacer, también desde Argentina, a través de los CDRs, si, fíjense que acá, en los CDRs, vamos a poder comprar, también los ETF, por ejemplo, el triple Q, el ETF, que replica el Nasdaq, lo podemos comprar, directamente en dólares, o en pesos, si lo compramos en pesos, es lo mismo, básicamente, porque vamos a estar atado, al dólar contado, con liquidación, por lo tanto, si el dólar contado, con liquidación sube, nuestra inversión, va a subir, digamos, por una de estas dos variables, del CDR que sube, que en este caso, sería el tipo de cambio, y tenemos varias opciones, tenemos por ejemplo, comprar el ETF, que replique al Dow Jones, comprar el ETF, que replique al S&P 500, tenemos varios ETF, que podemos comprar, si, recordemos que son, agrupaciones, de acciones, en este caso, estamos comprando, directamente, los índices enteros, entonces, si bien es renta variable, a largo plazo, como han visto, en alguno de otros, de los videos, que hemos sacado, si no lo vieron, se los dejo acá en la descripción, o en las tarjetas, por acá arriba, se puede sacar también, un rendimiento, muy interesante, a largo plazo, pero obviamente, vamos a tener que contemplar, otro tipo de riesgo, y por sobre todo, otro horizonte temporal, por ahí, las obligaciones negociables, nos van a permitir, sacar un rendimiento, bueno, en un año, en dos años, y que por ahí, son números, más razonables, para la mayoría, de los inversores, entiendo, que hay otras personas, que le interese, mantener sus ahorros, y tratar de sacar, un rendimiento, hacia ese largo plazo, que seguramente, le sea mucho más atractivo, por ejemplo, enviar su dinero, a Interactive, formar una cartera, ya sea puramente, de índices, o mixta, entre lo que serían, los ETF, de los índices, y directamente, acciones, y poder generar, una cartera, hacia largo plazo, para sacar un rendimiento positivo, pero esto, ya cada uno, lo va a ver, y lo va a debatir, por sí mismo, y va a elegir, el mejor camino, que le suponga, para cada uno, así que bueno gente, espero que les haya gustado, este vídeo, creo que son varias, las opciones que tienen, para poder invertir, tanto en pesos, si creen que el dólar, no va a seguir subiendo, como en dólares, si realmente, lo que quieren, es mantenerse en dólares, y que puedan directamente, decidir, cuál es el mejor camino, para ustedes, les agradecería, muchísimo, si me dejan un like, un comentario, si se suscriben al canal, que también nos ayudan un montón, no sé si este va a ser o no, el último vídeo del año, pero por las dudas, los saludo acá, les deseo un muy feliz año, que lo puedan pasar, con sus seres queridos, y arranquen el año, de la mejor manera, nos vemos, en el próximo vídeo.